Bueno, hemos visto el poder que tiene el mensaje del Evangelio, el poder que está dentro de él, el poder que se desata cada vez que predicamos un Evangelio completo. Samuel esta mañana nos lo exponía y poder tener ese tiempo de profundidad con el Señor. Y ahora, el poder que hay en la misión. Jacob esta mañana compartía cómo Dios reveló esta escritura que ahora vamos a leer y quiero que me acompañes en el código QR que tienes en la mesa, vas a encontrar las diapositivas y si quieres seguirme. Y también la escritura que vamos a leer ahora que es Lucas 19, que es esta parábola de la que Jacob hablaba, de la que vas a leer ahí en tu libro de la mina que llevas. Espero que todos, nadie se vaya de aquí sin tener su libro. Pero bueno, entonces, vamos a Lucas 19, versículo 11. Lo voy a leer súper rápido, pero tú sígueme ahí que tengo poco tiempo, pero sígueme ya sea en las diapositivas o en tu Biblia. Lucas 19, 11 dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, señor, tu mina ha ganado diez minas. Él le dijo, está bien buen siervo, por cuanto has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vino otro diciendo, señor, tu mina ha producido cinco minas. También a este dijo, tú también sé sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era un hombre severo? Que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiese recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene diez minas. Ellos le dijeron, señor, tiene diez minas. Pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos, mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos y decapitadlos delante de mí. Guau. Qué fuerte, ¿no? Es muy fuerte. O sea, es una cosa, el negociar con la mina, este negocio al que tú y yo hemos sido invitados. Es un asunto de vida o muerte. Me encanta porque la parábola dice, y volviendo él, este hombre noble, ¿quién era este hombre noble? Venga, es un taller, vamos a hablar todos. ¿Quién era el hombre noble? Hay tres personas aquí que saben quién es el hombre noble. El hombre noble es Jesucristo y la historia que acabamos de leer dice que fue a un país lejano a recibir un reino y volver, y volver. ¿Cuántos de los que están aquí están esperando el regreso del rey Jesús? Pues mientras vuelve, él nos dejó una misión. Tú y yo tenemos una misión. Y les dijo, mientras vuelvo, negociad con la mina. Mientras vuelvo, negociad. Si realmente, si realmente estás esperando que este rey Jesús vuelva, tienes que negociar con la mina. Porque en esta historia tenemos unos personajes que podemos identificar. El primer personaje que aparece aquí son los conciudadanos, ¿verdad? Lo vimos, los conciudadanos decían, no queremos que este reine sobre nosotros. ¿Te has topado con un conciudadano? ¿Has visto alguna vez un conciudadano? ¿Y quién es Dios para decirme a mí lo que tengo que hacer? ¿Y quién es ese Dios para decirme a mí? Yo vivo mi vida a mi manera, hago lo que a mí me dé la gana. Yo decido por mí. Llegas con alguien y le dices, mira, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y la gente te dice, yo ya tengo un plan maravilloso para mi vida. No necesito que Dios venga a darme un plan. Porque los conciudadanos no querían que este hombre, que este rey noble gobernara sobre ellos. Pero no son todos los personajes de la historia. También vemos que aconteció que vuelto él. Dice el versículo, ¿verdad? Aconteció que vuelto él. ¿Sabes una cosa? Por seguro, es por seguro que este rey Jesús vuelve. Es por seguro. Y aconteció que vuelto él. A los primeros que llama a cuentas, no es a los conciudadanos, a eso los deja para el final. A los primeros que llama a cuentas es a sus siervos. Y les dice, a ver siervos, pasad por aquí. Y esta es una matemática muy simple. Dice que tenía diez minas y ¿cuántos siervos? Tenía diez siervos y diez minas. Y empezó a darle ¿cuántas minas a cada uno? Una, ¿verdad? Y empieza a entregar la mina. Entonces la mina, ya la ha enseñado Jacob hace rato. Saca la mina. La tengo encerrada en un bañuelo. Entonces este hombre noble le da la mina a cada siervo. Este pedazo de plata, ¿no? ¿Plata? No. Y le dice negociad entre tanto que vengo. Y le da a cada uno, a cada uno de sus siervos, les da una mina. Se las entrega. Se va, vuelve. Aconteció que vuelto él. Llama a cuentas a esos siervos a los que les había dado la mina. Y viene el primero. Dice, viene el primero y viene impresionado, asombrado de lo que había sucedido. Y le dice, Señor, tu mina ha ganado. ¿Cómo es posible que la mina haya ganado algo? No le dijo, yo he ganado. No le dijo, los talentos que tú me diste hicieron que la mina ganara. Le dijo, tu mina ha ganado. ¿Sabes por qué le dijo, tu mina ha ganado? La mina está viva. La mina está viva, está activa, tiene poder. Hay un poder que radica en el mensaje. Está lleno de poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Y viene el siguiente siervo y le dice, Señor, tu mina ha ganado cinco minas. Tu mina ha ganado cinco minas. La mina está viva, la mina está llena de poder, la mina se está reproduciendo. Y estos siervos fieles habían tenido la oportunidad de ver lo que, el milagro de ver una mina reproducirse. El milagro de ver el poder obrando sobre la mina. Habían negociado con la mina. Habían ido y negociado con la mina de tal manera que habían traído al hombre noble todos los beneficios que la mina había obtenido. El poder, el poder de la misión se encuentra en la obediencia. El poder de la misión se encuentra en la obediencia. La misión de los siervos era negociar entre tanto que vengo. Y solo aquellos que obedecieron pudieron ver el poder que había en una mina ganando más mina, reproduciéndose, reproduciéndose, reproduciéndose. Llega un tercer siervo y le dice, Señor, aquí está tu mina. La tuve bien guardadita en un pañuelo que no se llenara de polvo, que no se empolvara, que no le pasara absolutamente nada. Las he tenido guardada en un pañuelo. Porque tuve miedo de ti. Porque eres un hombre severo. Que siembras, que cosechas donde no sembraste. Eres un hombre severo. Ten, aquí está tu mina. Y entonces el hombre noble le dice, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Ahora te vas a enterar. Realmente. ¿Temor? ¿Tuviste miedo? ¿Tuviste temor? No tienes ni idea de lo que es tener temor de Dios. Ni idea. El poder de la misión está en la obediencia. Hay una foto final que es el deseo del corazón de Dios. La pasión que arde en el corazón de Dios para la tierra, para cada uno de nosotros. Y está en Apocalipsis 7, versículos 9 y 10. Y dice la palabra de Dios, después de esto vi una gran multitud que nadie podía contar de toda lengua, de toda raza, de toda tribu, de toda nación. Vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, delante del trono de Dios y del cordero. Y a una sola voz glorifican al que está sentado en el trono y al cordero de Dios. Esa es la foto final, es el deseo del corazón de Dios. Una gran multitud de toda lengua, de toda raza, de toda tribu y de toda nación. Esa es la misión. Es la misión que Dios nos ha dado. Cuando Jesucristo resucita de entre los muertos, el hombre noble va, recibe un reino y vuelve. Antes de ascender al cielo, se para en Mateo 28 y dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El hombre noble recibe un reino. Toda potestad me ha sido dada y nos habla a todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, id. Por lo tanto, id y a ser discípulos. Enseñándoles a obedecer. Enseñándoles a obedecer. Porque un discípulo es una persona obediente. El poder de la misión está en la obediencia. No en cuántas conferencias hayas ido, no a cuántos institutos bíblicos hayas ido a formarte, no importa cuánto evangelio tengas en tu vida, no importa cuánta teología tengas en tu vida, si no la aplicas, si no la usas, el poder de la misión está en la obediencia. Por tanto, id y a ser discípulos a todas las naciones, enseñándoles a obedecer todo lo que les he enseñado. La obediencia es la marca del siervo fiel. La obediencia es la marca del verdadero discípulo. Esa es la marca. Esa es la marca que nos debe identificar. La tuve guardada en un pañuelo. Dijo el siervo inútil. El siervo infiel. Lo tuve guardado en un pañuelo. La recompensa que recibieron los siervos fieles, al primero cuando viene y le dice, Señor, tu mina ha ganado diez. Y el siervo le dice, bien hecho, siervo, a ti te pondré sobre cuántas ciudades. Diez, muy bien, siguen despiertos. El siguiente viene y le dice, Señor, tu mina ha ganado cinco. ¿Qué le dice el Señor a este siervo? Bien hecho. Te pondré sobre cinco ciudades. ¿Sabes una cosa? La recompensa de la fidelidad, la recompensa de la obediencia y de la fidelidad no es sentarte en tu sofá a verte una serie completa de Netflix. La recompensa de la fidelidad es más trabajo. Es más trabajo. Le dice, has sido fiel con diez. Pues ahora no vas a negociar con una mina. Ahora vas a gobernar diez ciudades. Has sido fiel negociando con la mina. Ahora vas a gobernar sobre cinco ciudades. Entonces, la recompensa es más trabajo. Es más confianza. La recompensa de la fidelidad es que te conviertes en un hombre y una mujer de confianza para el hombre noble, para el Rey Jesús. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que el Rey Jesús dice un hombre de confianza? Sí lo tengo. Manolo es mi hombre de confianza. David es mi hombre de confianza. Sergio es mi hombre de confianza. Rufina es de confianza. Puedo confiar en ella. Está negociando la mina. Está negociando la mina. ¿Te imaginas ser una persona de confianza? No te imagines, puede serlo. Un día, tú y yo, vamos a estar delante de este hombre noble. Segunda de Corintios 5.10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos y cada uno de nosotros, un día vamos a estar delante de Dios y vamos a dar cuentas de nuestra mina. Porque al principio de esta historia vimos que eran 10 siervos, ¿verdad? Eran 10 siervos. Después vemos el resultado de tres de ellos. Uno trajo 10 más, otro trajo 5 más, otro no trajo nada. Y los otros siete, ¿dónde están? ¿Dónde están los otros? ¿Los puedes encontrar en esa historia? ¿Sabes dónde están esos otros siervos? Sentados aquí en una mesa apuntando. ¿Qué van a hacer con la mina? Tú y yo somos esos siervos que un día vamos a estar compareciendo ante el tribunal de Cristo para que reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Qué vas a escuchar ese día que estés delante del hombre noble? El día que estés delante de Dios, ¿qué vas a escuchar? ¿Qué palabras vas a escuchar? ¿O qué palabras deseas escuchar? ¿Bien hecho, siervo fiel? A que todos aspiramos a eso. A que es nuestra máxima aspiración. ¿Qué título, qué doctorado, qué trabajo, qué posición en esta tierra se podría comparar con un día estar delante del hombre noble y escuchar decir, bien hecho, bien hecho, bien hecho, pude confiar en ti, fuiste de confianza, entra, disfruta y gobierna conmigo. ¿Qué se puede comparar en esta tierra a esas palabras? El poder de la misión está en la obediencia. El desgraciado, el siervo desgraciado que vemos en la historia, que le dice, tuve miedo de ti, se atreve, se atreve delante del hombre noble a decirle, es que eres un hombre severo, tuve miedo de ti y la guardé, la tuve guardada en un pañuelo, la escondí, aquí está tu mina, no le ha pasado nada, sigue guardadita y sin polvo. Y el hombre noble, el hombre noble le dice, ni te me acerques. Ni siquiera dejó que se le acercara. Les habla a otros y les dijo, quítale la mina, no dejen ni que se me acerque. Desobediente, infiel y mentiroso, mentiroso, a la cara le dice al hombre noble, eres un hombre severo. ¿Sabes? Segunda de Corintios 5.11 dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. ¿Tú crees en verdad que este siervo desgraciado conocía el temor al Señor? No tenía ni idea de lo que era temer al Señor. Porque conociendo pues el temor al Señor, persuadimos a los hombres. Conociendo pues el temor al Señor, no te puedes quedar callado, no te puedes quedar callado. Tienes que predicar el Evangelio, predicar un Evangelio completo, encontrar el poder que existe en el mensaje, disfrutar del poder que existe en el mensaje, disfrutar del poder que existe en la oración, disfrutar del poder que existe en la misión. Porque conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Predicamos, predicamos el Evangelio, predicamos las buenas noticias. Negociad entre tanto que vengo, dice Lucas 19.13. Negociad entre tanto que vengo, esa es la misión, esa es tu misión en esta tierra, esta es mi misión, llenar el cielo con esa cantidad de personas, esa gran multitud, de toda lengua, de toda raza, de toda tribu y de toda nación, que están delante del Cordero de Dios. ¿Quién va a alcanzar a esa gran multitud? ¿Quién va a ir a por ellos? Cada uno de los que estamos aquí esta tarde, tenemos una misión, tenemos una misión y nuestra vida debería estar corriendo detrás de esa misión, corriendo para alcanzar esa misión. Hay una historia de un equipo de baloncesto que están jugando un partido súper importante y está perdiendo, es un equipo importante, pero está perdiendo su partido, porque sólo la estrellita del grupo, sólo uno estaba haciendo todos los pases y las canastas. Entonces de repente el entrenador pide tiempo fuera, hace llamar al equipo y el equipo viene y dice la próxima vez que alguien te haga un pase para meter canasta, vas a apuntar al que te hizo el pase y vas a decir, tú, tú, tú me hiciste el pase, bien, tú. Y ellos estaban como un poco sacados de onda porque no entendían de qué iba esa estrategia del entrenador, pero bueno, es el entrenador, hay que hacerle caso. Entonces entra el equipo otra vez para jugar y entran y empieza el juego, uno de los jugadores hace un pase, el otro mete la canasta y cuando mete la canasta, voltea con el que le hace el pase y le dice, tú, 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 tú me hiciste el pase. Y empiezan a hacer esta dinámica hasta que toda la gente que está observando el partido se da cuenta de lo que está pasando. Y agarran la onda, ¿no? Entienden lo que está sucediendo. Y empiezan a hacer lo mismo. Cuando alguien le hacía un pase, todos decían, tú, 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 y todas las deladas empezaron a decir, tú, tú, tú. Y estaban apuntando al que le hizo el pase para meter la canasta. Al final de la historia termina que ganaron el partido, ganaron el juego. Pero eso me hacía pensar, eso me hacía pensar, un día tú y yo entrando delante de Dios, delante de Dios en la eternidad, en ese cielo perfecto, en ese lugar, en la presencia de Dios. Y mi pregunta para ti hoy es, ¿eres famoso en el cielo? Alguien, alguien te va a decir, hey, tú, tú me hiciste el pase, ¿te acuerdas? Un día me compartiste el Evangelio, un día me predicaste, me hiciste el pase, mira, entré, aquí estoy. Tú, tú, tú fuiste, no te acuerdas de mí, un día me hablaste, conocí a Cristo porque un día me hablaste. Tú, serás famoso en el cielo, serás conocido en el cielo. Porque no importa si eres conocido en la tierra, cuánto has alcanzado, el éxito profesional que has ganado. Porque todo el éxito que obtengamos en esta tierra, en esta tierra se quedará. Pero si eres conocido en el cielo, si eres conocido en el cielo, eso es por la eternidad. Eso será por la eternidad. Negociad entre tanto que vengo. Este negocio, este negocio de la mina. ¿Qué es la mina? ¿Qué es la mina? A este punto de la historia, ¿no? Hemos estado hablando de la mina desde que llegamos aquí. ¿Qué es la mina? El Evangelio de Dios. El Evangelio que es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. No una parte del Evangelio. No solo esto, porque muchas veces hemos cogido solo una parte del Evangelio, ¿verdad? Y le decimos, hey, Dios te ama. Esto es el Evangelio. ¿Y qué hacemos con todo eso? ¿Qué hacemos con el resto del Evangelio? Dios te ama, vale, pero no es todo. Les estamos engañando. Y a lo mejor si un día esa persona no llega al cielo, te va a ver, te va a decir, tú, me engañaste. Me dijiste que Dios me amaba, pero no me dijiste que era un pecador. No me dijiste que era culpable, que estaba muerto en delitos y pecados, sucio. Y no entendí, yo solo pensé que como Dios me amaba podía hacer lo que me diera mi regalada gana. Y viví mi vida a mi manera. El negocio de la mina es un negocio de vida o muerte. Es un negocio de vida o muerte. Estamos llamados, tú y yo, a ver el poder que tiene este precioso mensaje. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación. ¿Cuántos de los que están aquí han visto el poder de Dios para salvación cuando has predicado este Evangelio? He visto manos en todas las mesas, ¿no? Porque es poder de Dios para salvación para todo el que cree. La mina está viva. La mina está viva. La mina tiene poder. Hay un poder que radica en el mensaje que nunca vas a experimentar si no ves el poder que tiene la obediencia de cumplir la misión. No vas a poder experimentar el ver esa mina reproduciéndose y ganando otra y otra y otra y otra. Hasta que obedezcas la misión que Dios nos ha dado. Llenar el cielo de almas. Vaciar el infierno y llenar el cielo de almas. Tu vecino. Tu familia. Tus amigos. ¿Hay alguien que necesita a Cristo? Tienes una mina. Ahora, ¿dónde está la mina? ¿La tienes guardada en un librero? ¿O tal vez abierta en la entrada de tu casa en un atril? ¿O eso solo se usa en Latinoamérica? Tener la Biblia abierta en un atril en la entrada. ¿En dónde está? ¿En dónde está? ¿En dónde tienes? ¿En dónde tienes la mina? ¿En dónde está tu mina? ¿Qué estás haciendo con tu mina? ¿Estás negociando con la mina? ¿Cómo te va en el negocio de la mina? ¿Cómo te va? ¿Cuánto has visto reproducir tu mina? ¿Has visto cómo se reproduce? ¿Has visto cómo crece? ¿Lo has visto cómo te va en el negocio? ¿Qué tal va tu negocio con la mina? En el mensaje. Hay poder en el mensaje que nunca vas a experimentar si no obedeces. El poder de la misión radica en la obediencia. La marca de un verdadero siervo fiel es la obediencia.